La movilización se está llevando a cabo adelante en la empresa Bonum Maquinaria. El objetivo es a raíz de que hubo tres despidos en estos últimos días en una empresa donde tiene 23 trabajadoras y esos despidos representan más de un 15% del personal activo. Nosotros entendemos que son despidos en forma indiscriminada, lo cual no rosa con la realidad actual. La verdad que de los tres despidos hay dos compañeros que tienen menos de dos años de antigüedad. El Telegrama le puso a ver a su disposición y después hay un tercer despido de un compañero que hace 29 años que trabaja produciendo para esta empresa y lo despiden con causa, una causa totalmente inventada y arbitraria donde lo acusan de haber dejado una máquina de soldar encendida que podría producir incendios y hasta la muerte de su compañero. Pero una barbaridad, una locura de parte de Emilio Bonum, el dueño de la empresa. ¿Han podido hablar con el dueño de la empresa? Imposible, por dos motivos. Una, que él está transando una enfermedad y la cual no nos ha permitido dialogar. Lo estábamos haciendo a través de su asesor legal, el abogado Javier Cuaranta. Y bueno, estábamos en tratativa de concretar esa reunión. Él nos decía que a raíz de que Emilio está enfermo, que no podíamos. Y le iban pateando para adelante y nos salieron con estos tres despidos. ¿Hay alguna posibilidad de reincorporación? ¿Ustedes bregan por eso? ¿Lo ven factible? Bueno, una de las cosas que siempre se pide es la recuperación de los compañeros. Además, se están mal despedidos, lógicamente. La instancia que hemos solicitado a través del Ministerio de Trabajo, una audiencia con carácter de urgente, que todavía no ha fijado fecha. Esperamos poder revertir la situación. Más que nada, lamentablemente, esta empresa, Bonum Maquinaria, ha tomado la pésima decisión arbitraria, autoritaria, y despidió la semana pasada, despidió a tres compañeros. El tema es que nosotros, la UOM, venía haciendo tratativa con la empresa con la idea de mejorar el salario a los trabajadores, ya que la empresa tiene los trabajadores, están mal inscritos, están en una rama productiva que no corresponde. Y eso era lo que veníamos tratando aproximadamente dos meses, tratando de sentarnos a charlar, a ver cómo le buscábamos la vuelta. Resulta que la semana pasada nos enteramos que la empresa responde de esta forma, el pedido de la UOM, con tres despidos, y amenazando que iba a haber más despidos de compañeros. Es decir que no hay causa justificada para los despidos, sino sería como una represalia del pedido gremial. Nosotros entendemos claramente que es una represaria, es una represaria y, aparte, si ellos tenían un problema de productividad o de que bajaron la venta, la UOM también tiene herramienta y tiene propuestas para que ningún compañero se quede sin trabajo. Ellos decidieron la más fácil, dejaron tres familias en la calle y con posibilidad de despedir a más compañeros. ¿Entienden ustedes que puede rever la empresa para la reincorporación de estos trabajadores? La verdad que eso es lo que queremos nosotros, que recapaciten, que entiendan que el país, la provincia, vive momentos muy difíciles. Vos calculá que hay trabajadores que, teniendo su laburo, no llegan a 20 días del mes. Imaginate estas tres familias que se quedaron sin trabajo. ¿Por lo pronto no fueron atendidos? No, hasta el momento no salió nadie de la empresa. Igual nosotros estamos esperando una audiencia que posiblemente se haga el jueves, este jueves, en el Ministerio de Trabajo, para llevar el reclamo de que reincorporan a estos tres trabajadores. ¿La empresa ha perdido productividad? ¿Ha adjudicado alguna razón de que no está vendiendo para llevar adelante estos despidos? Por eso es lo que te decía anteriormente. Eso es lo que ellos nos han hecho llegar, pero a través de otras personas. Nos hubiesen llamado como institución gremial y podíamos buscarle una salida para que nadie se quede sin trabajo.